hola muy buenas a todos bienvenidos otra vez al canal cocina con belinda hoy prepararemos este delicioso postre manjar de naranja con maicena fácil de preparar y con tan solo tres ingredientes y 10 minutos de preparación hoy prepararemos un postre riquísimo con tan solo tres ingredientes necesitaremos 700 mililitros de zumo natural de naranja o tres vasos seis cucharitas de azúcar y una cucharita y media de maicena o harina de maíz lo primero que haremos es diluir la maicena en el zumo de naranja echaré la maicena echaré un vaso de zumo de naranja para diluir la maicena lo moveremos bien para que se vaya a diluir bien la maicena y a continuación echaremos el zumo de naranja a la cacerola seis cucharitas de azúcar igualmente lo moveremos para que el azúcar se vaya a diluir muy bien y ahora lo llevaremos a la cocina pondremos en la cocina en una temperatura baja dejamos que caliente un poquito y luego ahora echaremos la maicena a la cacerola ahora que hemos agregado la maicena no dejaremos de mover para que no se nos queme y en una temperatura baja porque si lo ponemos en una temperatura alta se nos quemaría como ven ya está espeso dejaremos que de como cuatro hervores más y lo apagaremos y seguiremos moviendo un poco más ya tenemos el punto que necesitamos ahora apagaremos la cocina y dejaremos que se enfríe diez minutitos después de dejarlo enfriar en la cacerola cinco minutos aún sigue caliente no ha enfriado del todo pero no pasa nada ahora lo que haremos es echar a los vasitos ya terminé de echar a todos los vasitos ahora lo que haré es poner este filz transparente a cada vasito para asegurarnos que no se nos ponga una costra dura por encima ya tenemos todos los vasitos cubiertos de filz transparente y ahora lo llevaré a la nevera durante dos horas después de dos horas en la nevera nuestro postre está listo ahora lo que haremos es decorar yo los decoraré con cereza al almíbar y unas hojitas de hierbabuena las cerezas lo pondremos aquí nuestros postres están listos para servirse y como vieron solamente necesitamos tres ingredientes para preparar estos deliciosos postres yo ya lo estoy probando y están súper deliciosos de seguro que no te arrepentirás de hacer este postre están muy ricas tienes que probar a hacerlo si te gustó esta receta suscríbete y dale like así me ayudas a que yo pueda subir más recetitas al canal que tengas un buen día y hasta otra